Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone Hoy os traigo un mazo que me gusta muchísimo, que me encanta, que tiene muchísimo potencial Y que es de esos mazos divertidos, divertidos y con el que considero que incluso podría llegar a leyenda O por lo menos yo lo veo así de fuerte, ¿vale? Atención, porque hoy toca mago y vamos a jugar con un mago que es todo puro, puro control Yo jugando últimamente unas partidas con este mazo que me están enamorando, que me están divirtiendo Que me encanta de jugar, que te hacen llegar hasta el final, ¿vale? Y eso es lo que me gusta muchas veces de Hearthstone y es lo que se puede llegar a lograr Es un mazo que no contiene cartas repetidas, porque vamos a llevar cartas como nuestro querido, si lo encuentro, Cephyris el Grande Que veremos de las situaciones que nos puede sacar, porque la verdad es que esta carta es alucinante, ¿vale? Os voy a explicar un poco, ya que este mazo son hechizos grandes por lo general Y esbirros muy, muy, muy tochos y muchísimas sinergias que os tengo que comentar Porque la verdad es que hay muchísimos combos, ¿vale? Lo primero de todo, rayos de escarcha, que yo principalmente los utilizo simplemente para A ver si es un esbirro muy, muy, muy poderoso contra algo muy agro, si que me los quito de en medio, ¿vale? Pero eso no es solo para congelar y hacer tiempo Llevamos una escarga de escarcha, llevamos también los misterios antiguos Robarán un secreto que costará cero, muy bueno también para ir avanzando en el mazo Un orador del sino, que suelo utilizar en turnos tempraneros contra mazos agro O bien contra mazos más de control, si han gastado algunas cositas clave Lanzarlo justo junto con una nova o una ventisca, ¿vale? Llevaremos para congelar Cephyris, llevamos las turnos maluna, muchas veces turnos 3 contra agro Simplemente lo lanzas para que tenga que quitarse algo O si no, para ir robando poco a poco, si va estirando la carta de la derecha Tenemos también una barrera de hielo, que notará esa armadura buena Un cuervo mensajero, notará un esbirrito, descubriremos un esbirrito de mago Intelecto para robar, llamada al conjurador carta, buenísima Que vamos a tirar sobre nuestros envidros grandes Que vamos a ver a continuación, porque tenemos mucho, ¿vale? Yo sigo explicando Una nova para congelar El recuerdo de llamas, muy bueno contra agro Tenemos también la forja de aves arcanas Muy bueno también, por si conseguimos un contrahechizo O por el estilo si han gastado la moneda contra determinados mazos Vinculador de arena, que nos traerá un elemental Ya que este mazo tiene bastantes elementales Como podéis decir, por ejemplo Y no lo trepa a nosotros también Tenemos cosas muy importantes Como la bruja de las arenas naga, ¿vale? Que vamos a explicar lo que vamos a hacer con esto Grito de batalla, cambia el coste de los hechizos de tu mano A 5 cristales Por debajo de 5, como vemos, tenemos hechizitos Pero son poquitos que en principio deberíamos de tirar al principio de la partida Pero es que luego tenemos hechizos más tochos Que podremos ver como podemos cambiar a 5, ¿vale? Como por ejemplo, la ventisca Que tenemos por aquí para congelar, costaría 5 Tenemos el fogonazo para limpiar Carte 4 en área, costaría también 5 Tenemos también el poder de creación Carta muy buena, que vale 8 Que podíamos dejar en 5 Al igual que el cubo rompecabezas de Jogsarón Vale, lanzar ejercicios aleatorios Objetivos elegidos al azar Y esto podríamos hacer que cueste 5, ¿vale? Entre otras muchas cosas Tenemos también Ciliax Muy pero que muy bueno para recuperar salud Galaxia de bolsillo de luna Buenísimo en turno 5, por ejemplo, contra la misión Porque hace que todos nuestros envieros Que vamos a ver a continuación Que son todos muy grandes y muy tochos Valgan solo 1 de maná, ¿vale? El defensor de Khartut Que provoca renacer último aliento Restar los 3 puntos de salud En total son 1 o 6 si tienes suerte Reno para limpiar Si no tenemos cartas repetidas 10 puntos de daño Que si vienen, tendrán los enemigos Tenemos por aquí a Siamat Elemental también Que podríamos traerlo Grito de batalla Obtiene entre 2 Investir, Provocar, Escudivino y Viento Furioso ¿Vale? Elegimos por lo general Dependiendo de cómo esté la mesa Veremos qué necesitamos Ojo, tenemos la peregrina, ¿vale? Tortoriana Grito de batalla Descubre una copia de un hechizo De tu mazo y lo lanza Objetivos aleatorios Si en el mazo aún tenemos cartas Como el cubo rompechizos Podríamos lanzarlo Como el poder de creación O bien como nuestra galaxia de bolsillo ¿Vale? También pues para hacer que todo sea Más baratín ¿Qué más tenemos? Josemi Tenemos una alestraza Súper clave y súper perfecto Para esos mazos más controleros O contra esos agros Que no llegamos a tocar en ningún momento Pero ¡Pam! Al extraza lo bajamos aquí Y si ya tiene miedo, ¿vale? Si tenemos mesa Pues ganamos por lo general O para subirnos nosotros Si enfrentamos un mazo Muy, muy, muy agro Y lo necesitamos El cubo que ya os he dicho Calenco Carta buenísima Que nos dará un hechicito Y que nos puede servir Es un 4-12 Todo será gratis Y todo esto con la llama Del concurrador Viene muy bien ¿Vale? Con todos estos esbirros Luego tenemos el rey Fauris Y hizo el siguiente Grito batalla por cada hechizo En tu mano Invocó en esbirro Relatorio del mismo coste ¿Vale? O sea, siempre tenemos el focanazo Si tenemos la mentisca El poder Tenemos también el cubo En la mano Lo hemos lanzado Lanzamos esta carta Y invocar a esbirros Dependiendo de los costes Que tengamos ¿Vale? Si lo hemos cambiado todo a 5 Por ejemplo El birro O sea, hechizo más malos Como el rayo de escarcha Como una barrera O algo así Por el estilo Lo subimos a 5 En un futuro cambiándolo Con la bruja Y pues bueno Sacaríamos más empirros También ¿Vale? Y para finalizar El gigante montés Que cuesta un gris al menos Por cada carta adicional Que tengas en nuestra mano Tendremos muchas cartas En la mano Por lo general Si que lo podremos lanzar O si no es un elemental Que podremos robar O algo que podremos lanzar Ahí una llama Del concurrador Etcétera Así que este es el mega mazo ¿Vale? Sé que es súper mega grande Mega largo Pero la verdad es que es muy divertido Y proporciona partidas No sé Lo que os digo Muy divertidas de ver Eso si se hacen muy largas Entonces encontramos un par En el que podamos ver Todo el potencial Yo creo que será suficiente Si de lo contrario Se hace cortito Pues iremos a más partidas Así que Dicho todo esto Ahora si que si Vamos a buscar unas cuantas partidas Y a ver que es lo que sucede Vamos allá Vale Mago contra mago La verdad es que es muy interesante Como os está comentando Las partidas son largas Y en las que se muestra Muchísimo potencial Al principio Creo que voy a quedarme El intelecto arcano Está bien Cuervo mensajero también Para ir generando Cositas Y lo mejor Mago contra mago Es buscar sobre todo La misión Una la misión La galaxia Lo que permite Que todos nuestros Empirros cuesten Y que puedas aprovechar Sobre todo Todo ese potencial Si él la tiene Tú uno cinco Y yo no Por lo general Aquí la tienes Quien suele ganar la partida Más que nada Por todo el potencial Que le suele sacar A ver si luego En un par de turnos Te la lanzan tan bien Pues más o menos Se equilibra Pero Se decide mucho por eso Vale De mano inicia Quedarte Y poder lanzarla Vale Así que lo que vamos a hacer Supongo que es robar Al final lo que queremos Es ir por delante Y buscar esa opción Vale Porque Fijaros todo lo que tiene Entonces no la puede liar Muchísimo Vale Vamos a ir robando cartas De momento tenemos A Chamath Tenemos a Cephyris El grande Nos podría ayudar También tenemos la de que Puede invocar Un hechizo Que tengamos en el mazo Oh Tipi zape Esto me sorprende Vale En este mazo Entonces puede que sea Una versión un tanto distinta ¿Qué quiero hacer yo aquí? Supongo que vamos a ir con esto Cuerbecito Ayúdame Es que lanzas un hechizo Un poco en el esbirro A la teoría de coste 2 Supongo que esto por los secretos Pero aún no tengo Tu próximo hechizo Este turno Tiene dos puntos de ataque Esto para combarlo Con esto al congelar ¿Vale? Así que venga Pasamos turno Turno siguiente Podríamos utilizarlo En el turno 5 Turno 6 Pues ya veremos Turno 7 Diamante este Como se llame Vale El vinculador Esto ya puede ser un elemental Chungo Lo cual no mola Vale Llamar el conjurador A lo que vamos Esto por aquí Esto por allá A ver que invoca ¡Olé! Vale Está bien Tiene que tradearlo Si aquí tiene el gigante Luego en caso de gigante Tengo 3 de daño 3 de daño ¿Vale? Tendría que intentar aguantar A llegar aquí Por lo menos intentar tradear De alguna forma Vale Va a quitarnos el veneno Evidentemente O sea Eso da mucho miedo Va a tirar Va a tirar de Vale Gigante montés Y aquí es donde vienen Los problemas Si él tiene esto Pues se acabó Si no tengo como matarlo ¡Buf! Sí, porque si tienen los dos Estoy fuera Voy a buscar la polimorfia De la rana ¿Vale? Y aparte le doy utilidad A esto O esto ¿Vale? Vale Esto fuera Me gusta No sé si habrá técnico De control mental Si soy sincero O lo que pueda haber ahora Pero nosotros tenemos Una alestraza Que en general Es muy importante Si él no tiene ningún área Nosotros tenemos la mesa Vale Descarga Descarcha Parece que no tiene ventisca Forja llave sarcana De aquí Sí que es muy probable Que pueda salir un contra hechizo Y nos reviente Pero vamos a tirar de esto Esperemos que no sea un copiar Escudo divino Seguido de un embestir Ok A lo mejor la he liado un poco Pego primero No Vale He pegado con este Pero bueno Así me deja A cuatro Me da tres Y me quito esto de en medio Así que no es un contra hechizo Vale tengo un buen bichito Ahora ya no La cosa es como me lo cargo yo ahora Porque no tengo nada ¿Vale? O sea Tiene seis de salud Y si le puede meter esto Estoy chungo Seis Supongo que vamos a hacerla así ¿Vale? El problema es lo que os digo Aunque bueno Tampoco es una carta muy tocha Turno nueve Pues no tengo nada Seis diez de daño ¿Vale? Creo que voy a hacer alestraza Directamente a su cabeza Para darle miedo Es cierto que estoy bajo Pero Se tiene que deshacer de esas cosas Y es que no tengo nada ¿Vale? Voy con un fogonazo Pero no me sirve Así que venga Lo bajamos a quince Vamos a ver si tiene ya Algo para recuperar salud A ver si nos trae a que supongo que sí Y que no nos pueda reventar ya Si mazal extracto Y me pega con todo Pues podría congelar Eso sí Ir a por su cabeza Para mí sería lo mejor ¿Vale? Siempre y cuando no pueda hacerme nada Vale Se va para congelar Ir cabeza Lo cual nosotros vamos a aprovechar Para hacer lo mismo Estamos a catorce ¿Vale? Esto significa que pronto Caerá un fogonazo Así que tampoco hay misterio ¿Vale? Esto Voy a tirar de esto ¿Vale? De momento Eso hay que bajarlo Así que let's go ¿Vale? Y se lo vamos congelando Me da miedo dejarlo abajo también Por si se hace una autoalistraza El asimismo Vale Que a let's go Solo me queda una para congelar ¿Vale? Y eso nos mola No sé lo que ha pillado Pero puede doler Eso sí, tengo 8, 9, 10, 11, 12 Supongo que puede congelarme ¿Vale? Pues conseguimos ganar Bien jugado Pues de nuevo Mago contra mago ¿Vale? O sea, se ve que hay muchísimos ¿Qué buscamos? Pues la... Nuestro bolsillo de luna Que ya sabéis que funciona muy bien Gigante podría estar guay Podría estar guay Pero no es cierto Que siempre vayas a llegar Ni que vayas a robar cartas Pero... No, no Es que voy a quitarlo todo ¿Vale? O sea, lo que vamos a buscar Es directamente Nuestro bolsillo de luna Que al final es una de las mejores cartas Que tenemos Horador del Sino Que no es que sea tan bueno Hechizo doble El Ray Faoris Que bueno No sé Al final Por cada hechizo que tengamos Podríamos intentar invocar algo Al turno 10 Bueno, a ver Siempre puede estar bien, ¿no? Para meter precios Y tiros una extra Y tiras esto a mesa vacía Y luego un hotel infinito Y te congela Es como que ganas Si a mar Turno 7 Que está guay Pero necesitamos Por ejemplo Alguna barrita O nuestro otro secreto En turno 3 Para ir quitándolo El interés También sería muy bueno Tengo unas turnos Maluna Para poder lanzar O un cuervito ¿Vale? Como hemos visto también En las otras partidas Bueno, el anterior Básicamente Y pues Galaxia de bolsillo Todo lo demás No lo queremos ver Que sea más alto Y ahora intentar descifrar Que tipo de mago es ¿Vale? Porque hay varias versiones Que se están jugando Entonces es importante Yo Vale, esto es muy bueno ¿Vale? Turno 4 Siempre está muy bien Es más Puedes intentar poner El contrachizo Por si él en turno 5 Quiere hacer la misión ¿Vale? O sea, siempre lo llamo Misión, tío El bolsillo de luna Galaxia de bolsillo de luna Aprende otro día Una vez ¿Vale? Josemi Entonces como que suele ser Muy clave ¿Vale? Golpea duro Lo cual me parece bien Vamos a hacerle lo mismo A él Uh, Alex Traza ¿Vale? Se está cumpliendo la profecía Habéis visto la partida anterior O sea, es tirar a Alex Traza Y GG Muchas veces Y no tiene como pararte O sea, es como que letra El Canguele Y está guay ¿Vale? Porque ahora vamos a tener Turno 9 Turno 10 ¿Vale? Turno 4 me puedo entrar Con algo Supongo que sí No creo que sea buena idea Gastar el orador del sino Ahora Aparte, cuantas más cartas tengamos ¡Wow! ¡Qué maravilla, tío! Esto ahora me da la vida ¿Vale? Esto ahora mismo A mí me da la vida Entonces, venimos aquí Buscamos el contrachizo Aunque está claro que Lo gastarán otra cosa Mejor en eso Y que pierda el turno ¿Vale? O que aunque no sea el contrachizo Aunque no venga de aquí Supongo que no hará No lo gastará tal ¿Cuál? ¿Vale? ¿Necesitas una llave? Necesito una llave Vamos a hacer como que no hay nada Y nos manda el contrachizo ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vamos a coger otra cosa ¡Venga! Y a ver si pica ¿Vale? Recemos, tío Para que por 5 de maná lo gaste Y sea como un ¡Pam! ¿Vale? Muertos Muertos ¿Vale? Se la ha jugado Estaba clarísimo Entonces Ahora Es que a ver Solo nos queda robar Entonces no es tan bueno No es tan bueno Pero Robaremos Esto aquí Esto aquí Si lanza misión No me lo mata Pero es que es una putada ¿Vale? O sea Vamos a ver si la lanza Si la tenía Si estábamos jugándole bien Si le interesa Vale Bien No hay misión Ya sabéis que lo llamo misión ¿Vale? Pero no es la misión Bien Compadre ¡Ya te he visto al fin! Esto puede pensar que es de nuevo un contrachizo Alguno de mis secretos No lo sé Pero se la va a jugar un poquito Lo quiero es tener esto en mesa vacía ¡Oh! ¡Wow! Increíble ¿Vale? Eso me ha sorprendido Así que Vale Vamos con Shiamat El máquina Al cual le vamos a dar Es que el embestir aquí no es que sea tan guay ¿No? Un viento furioso Con un escudito divino ¿Vale? Que suele ser molesto Y si no me lo mata Tal cual O sea La jugada es moneda Alex traza Pam Pam ¿Vale? Y lo dejamos como que casi muerto Casi muerto Y luego ya sería pues Cephiris En plan Tiramos de Doraemon En plan Te necesito Doraemon Soy novita Ayúdame Necesito tu ayuda Y tu bolsillo mágico Porque no puedo hacer nada con mi vida Ni valgo por mi mismo Entonces ya tiramos a Cephiris ¿Vale? Y solucionado En principio ¿Vale? Hay que ver que no nos reviente ahora ¿Vale? Compadres Así que venga Vamos con esto Esto Traigo vida Y esperanza ¡Bum! ¡Bum! Chocapic ¿Vale? Entonces ahora por nueve maná Se podría recuperar a quince Podría tradearme Pero es que mirad lo que tengo Y compadre O sea no sé si puedes ganarme ahora A lo mejor Vale Cephiris Espérate Señor de la vida ¿Vale? Que te va a dar por ocho de maná Te suele dar un tirion Un vacío abisal Y otra cosa ¿Vale? Pero no creo que le dé salud No creo ¿Vale? ¿Y esto por qué? Vale Ah esto es lo que he intercambiado Vale A ver ¿Qué le ha dado? Podría ser lo que os digo ¿Vale? Un tirion ¿Qué le sirve? En plan ¿Por qué no consigo pasar? Bueno No consigo pasar por lo que él ve Pero sería hacer esto Descarga de escarcha Bola de fuego Episcelar No sé Hay tantas cosas ¿Vale? Con Cephiris Lo que os digo Este mazo a veces Hostias Espérate ¿Vale? A ver Si que le puede dar salud Por si hay de maná Creo que hay una Ah bueno Cinco Vale 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 Pero también los hay ¿Eh? Aquí alguna hecha man así Muy dura Que recupere la vida ¿Vale? Entera A ver Podría congelar y pegar Vale Pues compañeros En principio Si nuestro amigo Se porta bien Vale esto Ya está ¿Vale? Maldito Alex Es que lo gana todo Bien jugado Y por último Bien Vamos a cambiar Vamos a finalizar Contra un guerrero Que el guerrero Si que nos puede meter mucha caña Y creo que puede ser Un poquito más divertido Lo primero de todo ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué es lo que necesito? Suele ser muy bueno Alex Traza Vale pero es que no O sea necesito otro tipo de inicio Necesito otro tipo de inicio Vamos a buscar O sea es que el tío No puede lanzar ni una vez La misión ¿Eh? O sea la misión El bolsillo Mira que siempre lo tiré Vale Wow Vaya mano Una mano un poco Bastante chunga Pero bueno Imaginad porque no hacemos nada Hasta el turno 4000 Y él puede que empiece A darnos durito Contra el murito Lo cual no sería muy bueno Por cierto No sé cuánta gente Llegará muchas veces Hasta la tercera O hasta el final de la partida Si estáis por aquí Deciros que muchas gracias A todos los que estáis apoyando Al canal de nuevo En serio Muchísimas gracias Me alegra que os guste Me alegra estar cómodo Con vosotros Así que mil millones de gracias Vale ¿Qué hacemos aquí? Pues Voy a ir quitando la armadura Vale No sé si me tirara algo Por tres de manada Tú no siguiente Vamos a robar Ya que nos va a venir bien Si me va bajando En un futuro a lo mejor Puedo recuperar con esto Tengo por aquí Mi amigo del alma Que espero que me ayude Vale Y que no nos la líe Vamos a robar cartas Bien Eso me gusta Wow Todo esto podríamos cambiarlo A cinco Vale Todo hechizo grande Bueno esto ya estamos viendo Que no Pero en así me interesa Muchas veces Vale La pregunta es ¿Hago moneda esto? Tampoco que sea tan bueno De momento Vale Han perdido el embestir Pasa que sigue siendo un 3-2 Creo que ahora es más interesante Esto Y esto Si me quiere Wow tío Mira lo que acaba de entrar Es que si tenemos que ir ya con esto Vale A ver Lo que pasa es que la moneda Pasa a costar 5 Entonces La tiro sin más La dejo muerta La dejo aquí Como coste 5 Para cuando vaya a lanzar El rey favoris Si es que lo lanzo en algún momento Super colisionador Vale Esto me arruina la vida Esto me controla muy mucho Pero muy mucho Y la moneda por 5 de manada No mola tíos Por lo que Vamos a tirar de ella Vamos a ir con esto Vamos a gastarlo No creo que sobreviva Pero si sobreviva A lo mejor me planteo No sé Es que lo que me gustaría quitarme Es esto Vale Básicamente Aunque bueno Que esté por 5 Tampoco me molesta Luego el otro que sale Cuesta 3 Vale Embate Si gasto un embate ahí Para mí es bueno Ok Mi gran problema Va a ser el arma Vale Y todo lo que le va a ayudar Pero bueno Vale Conseguimos ponernos a tope Uh Pues mira Ahora si que me hubiese venido bien A hacer el cambio Vale Ahora ya no me viene tan bien Porque todos son costes 5 Vale Lo que vamos a lanzar Pero aún así creo que está bien ¿No? Mejora nada Chavales Aparte renta mucho Vale Son 4 cambios En positivo Frente a 2 Entonces está muy Pero que muy bien Vale Doctor Boom Aquí es donde viene la guerra De verdad compañeros Entonces este arma Nos jode muchísimo Pero aún así Tenemos que tirar de todo Cuanto tengamos Por lo que Vamos a lanzar esto Oh que bueno Vale Cabeza Cabeza Cierto que de alguna manera Y más ahora que ya tiene Los robos con los que pueden vestir Se va a complicar ¿Vale? O sea A partir de ahora Mi línea Va a ser Locura ¿Vale? A ver esto Mientras pierde 7 con el arma Bueno Algo es algo Algo es algo ¿Verdad? Nos limpia toda la mesa Pero Esta 29 La pregunta es ¿Qué hago yo ahora? Porque no tengo nada ¿Podría ir con esto? A la magia Podría ir Puede que haya situaciones mejores Sí ¿Pero qué hago? Bueno Puedo ir con el este Sin más Pasar turno Gigantito Montes Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vamos a subir un poco 3, 4, 5, 6 Supongo que gastará cosas Para limpiarme Lo que quiero Turno 9 Ya veré Turno 10 Hay que ir con esto Que baste la primera camorra O algo así Ejecutar No Dinomántico Vale El problema de Dr. Boom Es que con sus recursos Me limpia constantemente Pero Vamos a ver Por dónde nos lleva la partida ¿Vale? Vale Armadura Supongo que aquí va a ser Hora de fogonazo No Vamos a tirar de esto ¿Vale? Gente Hay que ir a buscarlo Ahora mismo todo A ver qué pasa Vale Sparo francotirador Invoca dos copias Vale 2, 5, 5 Que están bien Esto que le otorga Más 1, 1 Evisterar ¿Vale? De 2 Tenemos también escrito Bueno ¿Vale? Me permite a lo mejor Limpiarse y quitar aquí Lo malo puede estar Sobrecargado El turno siguiente La hora más oscura Eso no ha sido muy bueno Esto sí que está bien ¿Vale? Oh Vale No está mal ¿Y esto? Cuidado Tu turno y frija un punto de daño A otro birro Amistoso Aleatorio Más de tira de camorra O algo así ¿Vale? Que la gaste ya Bien Que no puedo hacer nada con el arma A ver He perdido 10 en área Ahora estoy sobrecargado Ya tengo 8 de maná Pero bueno Puedo ir con esto Que va a añadir una copia exacta No recuerdo Lo que tenía Creo que era el fogonazo Tiene algo tocho por ahí también Vale Ensamblaje omega Esto es muy pero que muy duro Luego en esta partida Gente Es que yo creo que se va a poder ver Muy bien el potencial del mazo ¿Vale? O sea el poder que tiene Otra cosa es que consiga ganarlo o no Esto por cierto Me va a venir bien también Ahora puedo hacer de uno Y quitarmelo Pero que ya no lanzo esto Aunque bueno A lo mejor si me ha estado con esto Y vamos a A lo que es A sacar todo lo valor que podamos antes Vale Mucha armadura Que eso siempre duele ¿Gaste una carga del arma? No, no Vale Vale No gasta carga del arma Vale compañeros Ocho cartas Es que no sé si perdería una Creo que sí Pero me la tengo que jugar un poco en la vida ¿Vale? Guay Esto es muy bueno Vale Vamos con esto Vamos con esto Pasamos turn A ver Mientras no perdamos a la extraza Dios Lo demás duele Pero no tanto ¿Vale? Por cierto No habíamos tirado un bolsillo Galaxia Ah no Vale Vale Que esto es lo que está en la mano Vale Este ya gasta uno Tiene otro más Malos que robe Malos que genere Mala salud Vale Lo bueno de esto Es que no hemos lanzado a la extraza Pero este ha sido creado Por el este Vale Vale No a la extraza Por favor Aunque es decirlo Y como que Hearthstone el micrófono Lo oye Lo lleva al jugo Y como que te lo trae Para que lo pierdas Vale Bien Pues Vamos con esto Que gaste la camorra Allí Aquí Ahí Listo Vale Tirará de primera camorra Supongo Oh wow Un meca Cetú Imagina que no llegamos A tener cartas Ni nada Llegársela al final O algo así Por el estilo Increíble A ver Si no tiene camorra Sería la leche Ya os lo digo también O sea Ya os lo digo En plan de que a lo mejor La tenga aquí en estas 14 cartas Que por ejemplo Con un simple Armijero No pueda limpiarme todo Pero si Un armijero si que hace cosas Vale Embate Wow No tiene camorra Chavales Eso está muy bien para mi Haga hasta el segundo Embate Lo cual también mola Dios Una le extraza A la top deck Ya sabéis lo clave que es Vale Wow Vale One escondite One escondite Lo bueno es que puedo limpiar Lo demás todo lo que pueda tener Este señor Así que nosotros Vamos a ir con Kaledgos Todo lo que sea Meter presión Vale Es que como que va a cantar mucho ¿No? Pero Vamos allá Por más que cante Vale Pero compadre Si tú quieres golpear aquí Sabes lo que va a pasar ¿Vale? Sabes lo que va a pasar Y para mi va a ser bueno Estoy jugando a la que ahora mismo No tiene la camorra Pues no la he querido gastar Porque podía limpiar No lo sé Mira lo que tengo por aquí Necesito a la extraza pronto A mí le queda un cilia Suyo ¿Vale? Vale La hechiza me da igual O sea Mientras esté con 4-12 La vida es maravillosa Vale Le robo un secreto Es que estamos hasta arriba ¿Vale? Ahora mismo Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Bueno Ni tan mal La verdad Así que venga Vamos con esto aquí Esto que en verdad No me gusta acelerar Pero bueno ¿Vale? Con último aliento Lo cual está bien Y un 5-12 Vale O topdequear la camorra O ha sido esta carta Que te ha entrado antes O la ha guardado muy bien Pero necesito una extraza ¿Podría buscarlo de aquí? Sí Recordad que vale 1 A la extraza ¿Vale? Vale camorra Está perfecto O sea Estaba cantado Bien Siempre sobrevive una bomba Lo tengo Lo tengo O sea Lo tengo estudiado Siempre sobrevive uno De los 1-1 Bueno Tenía que quedar mal ¿Vale? Y por eso lo he dicho ¿Vale? Para que el destino Muchas veces lo cambie Como que lo sé ¿No? Como Sé lo que pasa Pero si lo digo Quedo más delante de la gente Y más o menos Juego con eso Para que no me afecte ¿Vale? O a lo mejor Solo soy una paranoia De mi mente Vale Chispa Lo limpia Tías A ver El problema aquí Es que ahora voy a perder cartas Esto es a mi mano Es a mi mano Veréis como pierdo la extraza ¿Vale? No quiero ni mirar Tío Vale Bien 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 Vale ¿Y ahora qué quiero hacer? Es que el meter todo esto A lo mejor me hace un armijero Y se acabó ¿No? Empiezan a no quedar cosas tan potentes Pero sí Tenemos que empezar a quitarnos cosas Aunque tiene el arma ese de los cojones Vale La extraza es nuestro Cephyris es nuestro Y nos queda La peregrina Siamat La Galaxia Que no nos sirve Porque ya está todo a uno Forja llaves Que es buena Cuervo Y orador del sino ¿Vale? Hay dos cartas aquí Que no nos valen Hay cuatro que sí Creo que solo le queda una camorra Lo de hace daño Y elimina todos los esbirros dañados Y los armijeros ¿Vale? Que ha gastado uno Y el maldito arma Que por fin va a gastar Y luego le tiene que dar un Cilia Que es más aún ¿Eh? Entonces no sé cuándo gastar A mi querido amigo Siempre y cuando no tenga un robot Supongo Vale No perdemos nada Así que bien Podría ya con esto A ver qué sucede Es que esto es locura Que me puede hacer perder la partida Ya lo sabéis Totalmente Vale Eso me mola Vamos a limpiar con el fogonazo Vamos a tirar de esto Contra hechizo Pues es que lo gastarán Otra cosa supongo Reflejo Bueno vamos a hacerlo así Vamos a bajarlo Vamos a tirar ya de esto Que al menos tenemos dos cosillas Esto que hace Otorga más testes A todos los esbirros de tu mano ¿Vale? Vale bien Por lo menos es algo Luego aquí un 9-9 Y un 2-2 Supongo que Vale Última en camorra Mientras no se oliva el 2-2 O algún esbirrillo que tire Y si no Tendrá que limpiar Con el de 4 de maná No tiene nada ¿En serio? A ver pero si Esto sí tiene vida ¿Vale? Lo cual no me gusta Tengo 2 3 2 4 9-9 18 Hemos ganado compañeros Vamos con esto Vamos con esto Golpeamos Y golpeamos Y este mazo chavales Es que es una auténtica pasada Tío O sea el extraz es tan poderoso Y tiene tanto daño Y tiene tanto todo Que es como que muy brutal Y Conseguimos Subir al ranguete 4 ¿Vale? Nos vamos acercando poco a poco Cada vez más A los rangos que nos gusta Y Eso está muy bien Por cierto Siempre lo digo al final del todo Pero si habéis llegado hasta aquí La verdad es que os agradecería muchísimo Un like Para intentar apoyar el canal Y para saber también Que os gustan este tipo de vídeos Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo En cuanto al mazo Yo os lo recomiendo mucho ¿Vale? Hay muchas versiones ahora mismo Que se están jugando Esta misma está funcionando Y me lo paso muy bien Y Como veis pues funciona Y tiene potencial Lo que pasa es que tendréis que aprender un poquito A llevarlo A manejarlo A saber en qué momento utilizar cada cosa Práctica y error Probar Y fracasar Probar y fracasar Hasta que va dando con el mal Yo en un momento lo que más estoy jugando Y lo que más me gusta Ya miréis vosotros si la habéis jugado O si lo jugáis Si os funciona de la misma manera O si O si haréis algún tipo de cambio Nada más Como siempre os digo Si el vídeo os ha gustado Os agradecería muchísimo un like Gracias como siempre Y nos vemos próximamente Con un poquito más Adiós ¡F결 con un poquito más! Ahoragan el Netflix Me ha supervisado Y me ha pensando ¡Qué le voy a droppedir por todo! Te de Veterans ¡Te de pronto! ¡Gracias!